Hola, muy buenas a todos chicos, aquí Sander como siempre en un nuevo vídeo para Kato en Tsubasa de, bueno, con las novedades de los brasileros, ya viendo el Pascal no pude hacer el vídeo fin de semana por temas de trabajo más que nada, y bueno, estamos sacando aquí un ratito para analizar los brasileros de manera analítica y precisa, vamos a ver que es una ruleta interesante, sobre todo porque hay nuevas team skills y se siempre la hace una ruleta bastante, bastante potente, vamos a ver que es una ruleta steps como siempre, como todas las que ha habido, como la japonesa, como la de europeos, bueno, de alemanes en este caso y vemos que vienen con Natureza, Ibaul, Radunga, Alberto y Salinas, luego están Leo y Pepe en el puesto de canje no os olvidéis que vienen muy bien para parmear el evento, del que hablaremos después y aparte, bueno, faltaría Casagrande, Senaldo, quizás, los dos, los dos, Dugo, Marcio, bueno, Dugo y Marcio, bueno solo tengo una versión de que se ve realmente al juego y tampoco son increíbles, la verdad y no sé si faltaría algún desafío, Giorgi también, faltaría, como veis, así, de hecho, faltaría Giorgi y vamos a ver qué es lo que hacen con esos jugadores, quizás aparezcan como Collection o no lo sé bueno, empezamos con Natureza delante de MSA es una energía brutal, 1238, es una estamina muy buena, la verdad, muy alta para un jugador está muy, muy bien en ese sentido, estas ofensivas muy interesantes, bien distribuidas 7000 de regate, que le vienen bien para poder ejecutar completamente un regate 9000 de remate, muy buen rematador y pases en el 400, es un buen asestado, el pase floja un poco de cara a hacer la pared, pues le va a costar un poquito más, sí que es cierto que la técnica le apoya un poquito un poquito la rapidez no es muy alta y la potencia acompaña un poco al disparo tampoco físicamente no es nada del otro mundo, como aquí todos estos jugadores de Rating Sand luego defensivamente, pues bueno, es algo competente en intercepción, en entrada probablemente no roben muchos balones pero bueno, se le puede llegar a pasar a una Inter si tienes algún jugador tipo Pascal que te dé auto-inter a todo el equipo latino pues con la Inter puede dar buen rendimiento, algún pase a blanco ya pillaría, ¿sabes? bueno, vamos con la Team Skill, la Team Skill es la mala, la de todos los parámetros más 15 a los japos en la que nadie quiere hoy por hoy, porque más que nada, porque necesitas Team Skill del 20% para ser competitivo vale, en ese sentido, mucho cuidado, pero es una Team Skill que ya no vale para absolutamente nada sigue sin ser, a ver, no es horrible, vale, si no tienes nada mejor, pues bueno, ya acabas de empezar pues mira, oye, mejor es nada, ¿no? pero mejor que nada ya es pero bueno, la pasiva muy buena, archinelino de defensas y porteros eso quiere decir que su remate contra el portero va a ser mucho mayor su remate contra el portero con ese 15% extra probablemente va a ser 10.000 y pico de remate puro más 7.800 de potencia o una cosa así o sea, que se va a poner en cada 12.000 de remate contra el portero, no está nada mal lo cual, unido, ¿no? al pedazo de tiro con el que me trae que es el tiro milagroso a aire con efecto el tiro del FEST, el tiro de la consum de toda la puta vida que piensa que tiene un consumo alto tiene un momentum descomunal de los tops en el juego pues es un tiro de tier ese con lo que este, naturaleza, es una amenaza importante para un portero además, trae la delicada volea vaselina que es el tiro este que lo tira a otro paro y está súper chula la animación 475 con un consumo muy barato 360 es muy barato para una volea de esta calibre y le faltaría la chilena la chilena, ¿dónde la podemos obtener? la podemos obtener del Natu Verde Rising Sun, creo que trae esta delicada volea vaselina y el tiro y sobre todo del Natu Verde de jugada milagrosa el que daba 10% a verdes y 10% de energía es el Natu Verde de la chilena regate milagroso, que es el regate del collection en versión A, está bastante bien, un buen momentum un consumo moderado, está bien, es un buen regate en cualquier caso y luego pues está el atente, por supuesto, entre su vínculo un vínculo de afinidad, destreza interesante y rara a la vez porque te pide exactamente 5 para 1% es un vínculo que casi lo puedes ignorar, al menos este sin embargo, este sí que es algo más interesante si hay exactamente 5 jugadores de destreza parámetros del rival, menos 5 sí que es cierto que es fácil tener 5% de escudo y 10% también hoy por hoy, pero bueno es más útil, es que el 1% del vínculo natural es bastante flojito igualmente, ¿con quién cuadraría este natureza? pues en un equipo con team skills de japos verdes tú juegas japos verdes, juegas los 5 japos verdes para team skills del 60% estaríamos imaginando un mundo en el que tienes a Sorimaki tienes a Genzo de Pau y tienes a Aishisaki y Rai Shinsang con esos 3, montas un equipo de 5 japos verdes y luego metes natureza y metes algún azul más que te den los vínculos, ¿no? porque los vínculos de esos japos verdes van con con unos japos azules con lo que ahí sería donde mejor puedes situar esta natureza hoy en día con este nuevo meta, ¿no? digamos, de colores contrarios mixeados y tras esta latente de centros altos que sinceramente, teniendo en cuenta que viene equipado con una bolea me parece mal porque te obliga a meter una chilena por lo que, sinceramente, no sé no me parece muy, creo que es más antisinérgica que sinérgica no es una latente que, sinceramente, si no la pones pues tampoco pasa absolutamente nada porque este natureza no va a ser un asistente de banda para asistir a un margubus para nada, o sea, no sé no le veo mucho sentido igualmente un rematador muy temible un rematador muy potente al cual la chilena le vendría realmente bien y la necesita rival, 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 rival que luces y que sombras tiene rival, hijo mío es un jugador que parece ser top en el manga nunca acabas de despuntar en el Capitán Tsubasa Dream Team nunca ha habido un rival realmente dominante salvo el azul de Fez cuando salió con el tiro de High Hawk que reventaba a porteros rojos que daba vergüenza verlo pero desde entonces ni con las latentes el Fez ni los rivales de rivales de clubes ni los de Brasil han sido realmente buenos hay un colección por ahí que tiene aquí me llegó el blocaje con el Skyhawk en ese nada jugador muy flojito lo tenemos aquí en la cuenta de hecho vamos a comentarlo energía baja 1060 comparado con naturaleza que tiene 1230 pensadlo simplemente eso comparado con Natu en ese sentido es muchísimo más flojo 8800 desagate muy buen desagate eso es cierto es un desagatador descomunal remate 9600 un gran rematador pase 6900 un pasador competente tiene estas de Dreamfresh en ataques muy buen jugador sí pero tiene un problema todos los rivales son buenos pero tienen tarita es como comprarte una prenda que le falta una manga o algo tío siempre les falla algo para que sea un jugador bueno entra 6900 frente a fección 5800 el bloqueo 91 físico 6200 de rapidez rapidillo está bien potencia 6000 bueno no ayuda mucho al remate eso no ayuda prácticamente nada de hecho tiene un remate de si suban las dos tiene 9900 una cosilla así tiene más o menos me refiero eh perdón no 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 12900 más o menos de remate es un rematador bueno se queda peor que Natureza yo os lo digo pese a que si su estatura de remate es mejor Natureza tiene un 15% contra porteros y eso se nota mucho a la hora de rematar este no tiene ningún bufo contra porteros con lo que rematando es peor que Natureza en lo importante ¿vale? potencia y técnica vale trae la team skill esto si que es interesante y pues esta es la luz del jugador ¿vale? que trae la team skill de enoja por de fuerza nada que objetar regate asesino buen regate poco consumo buen momentum un buen regate la NRS una pared que pide tres jugadores no es la mejor pared del juego si que es cierto que el momentum es descomunal sinceramente lo malo es que tienes que juntar Natureza Rivol Santana hoy en día tal y como está el meta hasta que no salga un Santana de aniversario que tiene que salir todavía estamos saliendo un Santana habrá que ver con la natureza de primeras con esta natureza que acabamos de ver ahora hace un segundo no encaja bien es un jugador que no encaja en el mismo equipo por lo que ya es un problema y Santana habrá que verlo sinceramente con lo cual la pared pues bueno es una pared muy buena pero 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 que no que no intercesiones high count sky count no está nada mal es una inter interesante una pasiva troll rival en duelos más del 25% sí que es cierto que puede casar defensas puede llegar a casar porteros pero a ver a ver si a ver si empecéis a adivinar por donde vienen los problemas de estos juegos primero la pared no es la pared que quiero yo sinceramente me parece mucho mejor poner una pared por su asa no a pareja de oro es mucho mejor más ejecutable no te lacra la construcción de equipo el regate bien no tiene pase malo hay que ponerle hay que ponerle un tiro hay que ponerle una boleda ponerle algo ¿qué pasa con el rival? que no siendo un juego el jugador que es no tiene un tiro después de nada no tiene un buen tiro creo que esta es la oportunidad de ponerle al rival un tiro de 475 creo que era la opción para poner por fin al rival un tiro que valiese también para el fest que valiese para los rivales verdes que hay de clubes que son bastante malos que le valiese al collection al rojo pero no no le ponen tiro directamente y además rival como es un jugador que salen todas las ruletas ¿verdad? como todo el mundo tiene tiros de rival o sea es decir hay que ponerle un tiro pero es que aunque le pongas un tiro ¿vale? el tiro más fuerte del rival tiene 465 con esto de stats de remate no metes gol a los porteros buenos es que no le metes la naturaleza si marca este no es que mira como goleador se queda corto de delantero como media punta como asistente no es bueno ¿dónde juegas este rival? es que ¿dónde lo pones? en una banda y que robe energía a los defensas es que otra cosa sinceramente no le vemos más en el banquillo ahora tiene skill quizás sea su lugar natural vínculo este sí el vínculo sí que es bueno mira aquí otra luz de rival eso son las ondas estas son las luces 5 más jugadores no japoneses de afinidad de fuerza es decir simplemente si tiene skill ¿vale? 2 y medio este es un vínculo de los tochos de los fáciles de realizar y son muy muy buenos realmente y esto también es interesante que es bufar a santanía de la naturaleza quizás sea su su mayor logo ¿no? ponerle una onda y que aproveche el vínculo y ya está así que molesta un poco bueno tiene maestro de los duelos esto sí que es bueno para es que fijaros la concepción es un jugador que con algo más de con mejor distribución de stats ¿vale? con un poquito más de pase probablemente jugando en una banda era bueno pero es que ¿para qué necesita 9600 de remates si no le va a marcar gol a nadie? ese es el problema las latentes son muy buenas pero es que es un jugador que es que no es bueno tipo no sé me deja muy frío es que siempre me pasa con los putos rivales es que siempre le falta algo siempre le falta un puntito para ser bueno radunga medio centro defensa yo diría que es más defensa que medio centro por las stats que tiene 1149 de stamina se queda bien entre medias de ser muy top a ser malo está bien está en la media regate para ser defensa bien pase para ser defensa bien entrada decente bloqueo decente interfresión decente sin ser top es competente en las tres fases defensa rapidez 5200 es un poco lento potencia para bloquear bueno no es horrible tampoco está mal y bitécnica pues bueno está decente balón alto bueno por cierto a jugador de defensa el bloqueo cosas buenas de radunga trae la team skill de noja por verdes super importante trae el ataque inspirado bastante fuerte 30% es mucho el ataque inspirado 30% es muy bueno de hecho va a ser muy difícil al inicio del partido superar a este radunga porque con ese ataque inspirado sube muy loco en la entrada el coquillo se pone por las nubes de momento la verdad se va a barbaridad y luego tiene la intercesión cuidar tablo y el paso fuerte que problema tiene radunga ay amigo pues que para tener las técnicas en principio hay que matar al fest y claro es que el fest es mejor que el es un poco putada o sea si con la si tienes un radunga fest dupe oye le pones interese lo que va a decir te cae un defensa porque la primera acción del partido te la llevas seguro con esas tres técnicas ahora bien y luego que igualmente si no tienes el fest pues bueno pues tienes entrada de intercepción si no tienes el fest si no tienes el bloqueo yo lo pondría medio centro de efectivo ahí si te va a compensar un poco más la tendres vínculo si hay exactamente cinco jugadores de fuerza marámetros 2% fácil de fácil de cumplir es un buen jugador este de hecho a mi vendría muy bien este es el jugador que yo necesitaría en mi equipo y me vendría porque lo pongo en el medio centro quito agoguete me quedo con los cinco jugadores de japos rojos vale y puedo meter cinco cinco no japos verdes por ejemplo también es verdad que que bueno me gusta meter el cryford y el cryford me descuadra esto por lo que también es verdad que no quiero quitar el cryford por banda del mundo porque el cryford da muchísimo con el con el vínculo bueno el vínculo no la por derecha pero con el tiro que tiene y demás y el masto en duelos y todo eso de delantero por banda es muy bueno el cryford es un buen vínculo es un buen vínculo es para jugar con japos rojos básicamente es para jugar con tres team skills de japos rojos este ratonga vale aparte rival de afinidad fuerza más 3% pues aquí ya le veo problemas porque mira vínculo esto exactamente es para jugar con cinco japos rojos literalmente vale y esto ya te hace que pero claro si pones a rival de fuerza ya son seis por lo que esto se activa pero esto no con lo cual sinceramente no me gusta eso me parece que son antisinergicos los dos vínculos pero bueno en fin jugador decente si y tala team skill sí es útil si te lo toco obviamente todos los que te han team skill son buenos vale eso partiendo de la base aunque sea para el banquillo Alberto para mi es más interesante el banner en cuanto a defensa me parece muy bueno tala team skill ya está de tanto energía parecida radunga bastante aceptable regate 5500 pase 5500 bien acción defensa es aceptable entrada 7400 competente y poco más bloqueo 7800 competente y poco más intercepción buena vale 8200 5500 de rapidez 5700 de potencia un físico discreto 6600 de técnicas muy fuerte la intercepción vale área pasiva contra delanteros esto es muy interesante para jugarlo de centrar una defensa atrasada es muy bueno la verdad supercreción de 5 noja posagilidad intercepción absoluta buen momentum poco consumo está bien bloquea anulador muy buen bloqueo 450 muy buen bloqueo regate sudamericano le faltaría para hacerlo de entrada la anuladora sería perfecto si tenéis el collection o bueno si podéis conseguir la entrada anuladora con la pasiva se vuelve un defensa difícil de superar porque todo esto sube básicamente y se pone en 8000 y pico en todo esto casi llega a 9000 o sea está muy bien realmente con la pasiva además trae el vínculo si hay exactamente 3 jugadores japoneses de destreza parámetros de 1% a todos es un vínculo difícil de cumplir vale donde funciona este Alberto en un equipo donde tengas 5 5 noja pos azules con el 60% y tengas 3 esplaseados 3 japoneses verdes básicamente esa es la idea vale es como goete en ese sentido el vínculo además tiene el vínculo de menos 5% con la misma condición en ese sentido está bien el menos 5% aunque ya repito que hay muchos escudos por otra parte tiene dos latentes muy interesantes contra remates bajos y contra remates altos es decir dentro del área este Alberto perdón es imparable este Alberto es un monstruo bloqueando dentro del área vale con lo que el único problema que tiene este defensa es que en el meta actual te busca un pared desde el medio campo sobre tu medida junta es decir si juegas atrasado con la defensa atrasada para que los centrales se metan en el área y los pases de los delanteros tengan que ir a balón alto o balón bajo y ahí donde Alberto es impasable el problema es que te van a hacer la de nuque basa la de pared desde la frontal del área sobre un medio centro ofensivo o similar o sobre la banda y tal y el Alberto va a llegar a entrar en el duelo yo creo que Klapp debería empezar a plantearse que la invulnerabilidad desde la pared es demasiado alto pero bueno es un muy buen defensa tiene la team skill la invulnerabilidad es un juego muy aprovechable muy buen jugador salinas el porterito el portero rojo no trae team skill pero trae un bloqueaje muy bueno un bloqueaje alto un bloqueaje de nivel de los porteros actuales potencia y técnica buenos es un buen portero que no es el portero más top del juego que está bien es un buen portero trae la de 15% esto es irrelevante pasiva HM1 remate es 15% trae la pasiva de dentro de dentro caso el de hamburgo hamburguerzo es bastante bueno también parecido a la de Gino está muy bien es muy competente menos contrabalones aéreos va a parar casi todo super reflejos geniales es una parada que consume poco la verdad 475 de momento no está mal se queda un poco lejos de los porteros top se queda un poquito por detrás de la parada del FES vale pero está bien o sea es un portero de gacha de estos de aniversario es un nuevo portero no es el top del juego pero está muy bien sinceramente o sea tiene buenas stats está bastante muy útil se activa casi siempre básicamente y a mi me gusta mucho tiene vínculo además como todos estos jugadores si hay 5 más jugadores de afinidad de fuerza para meteros más más 1x5 5 o más con lo que en cualquier equipo que tenga las team skills de noja pos fuerza entra perfecto y el vínculo se activa con lo que es muy buen vínculo muy fácil de activar por otra parte cada vez que para sube medio de fútbol extremo 100% no es mucho pero bueno como es un bloqueador el spam de lejos lo previene bastante bien con esta latente está decente es un muy portero no o sea no quemaría las nades por un portero así pero es un portero que si te toca lo puedes usar y para mucho con la pasiva contra balones de suelo es muy sólido contra balones de suelo ya es un poco peor pero tampoco quiere decir que sea cojo o sea no está mal es un muy portero es un poquito mejor que el Ken que el Ken rojo de la ruleta de japoneses pero está bien el salinas la verdad conclusión si necesitáis team skills tirad no hay más es como lo que digo en todas si os toca la dureza tenéis un delantero muy bueno si os toca el rival tenéis una team skill si os toca la dunga pues depende de lo que tengáis para ponerle pero es un buen medio centro si os toca el verso tenéis un buen defensa si os toca salir tenéis un buen portero si no os toca rival estáis bien y si os toca rival que es el peor tenéis una team skill con lo que sinceramente es una ruleta es un buen win vale básicamente vale vamos por aquí vamos a ver que el evento estamos para tirar de pago ahí ya las ingles milagrosas y no ha salido nada vamos con el evento de puntos vale aprovechamos a explicar que tenemos el evento de puntos de Europa contra Subacca de América aquí lo vais a ver aquí lo tenéis vale esto encuentro gigantes del fútbol el ETC gana bueno ganan medallas contra Nasi contra Nasi contra Nasi son soderimbos que no están mal vale y luego pues tenéis otro este caso por aquí vamos a ver que nos oferta nos oferta más o menos lo de siempre a ver tenemos para reforzar las monedas el S2 partido el S3 el billete rueta que lo congé ayer y ya lo gasté y me salió un dupe jajajajajaja bueno me salió robson rojo no era dupe pero vamos como si lo fuera aquí pues bueno con medallas de plata tenéis libritos lecciones totales si necesitáis yo me asunto de estas pues se van a acabar igual que tendré que farmear más elementos vale luego en reposo se tienen que ser especiales podéis encontrar un pase fuerte para Snyder un regate potente para Margas, un regate sudamericano SSR para Pascal, este me parece interesante, el flying drive para Panathu, un regate para Leon, un regate para Pepe, Epiño. Luego valores SSR, luego valores para Schneider, para Kac, para los del último banner, para Sester y para Margas, aunque no hayan salido, pueden dar pista de que salgan en el collection, Sester y Margas, con el listo sería lógico. Tiger Brand, Smith, Kevin, para todos los alemanes, Müller, los de Goethe ya los he cogido, también había para Goethe. Natureza, que son valores muy útiles, Ribao, Santana, Madunga, en general, brasileños en general, Leo, Pepe, Alberto, Casagrande y Senaldo, no sabemos si saldrán Casagrande, Senaldo y Giorgio en algún momento, quién sabe. Y luego, pues bueno, la versión SR de los balones, también para Roberto, que lo he comentado, que los he gastado ya, los he agotado. Y bueno, de jugadores tenéis a Leo y a Pepe, que bueno, los juegos analizan un poco. Se pueden ver si lo voy a decir. Ya, pero no lo puedo ver. Bueno, trae una pared que está bien, oye, para otro Leo. Vale, el Leo Azul está, es con Pepe, ¿no? Ah, este. Va a ser delicoso, ¿no? Ah, este no es increíble. Te trae una cohesión, te trae la cohesión de 15, que no está mal, ¿vale? Y dan, dan puntos extra, dan medallas extra, con lo que al final, y este que trae lo mismo, ¿no? Dúo de plata y la verdad de licuose. Nos la vamos con la verdad. Ah, no. Bueno, es el mismo arrebate, de hecho. De hecho, es el mismo. Este trae la cohesión azul, este trae la cohesión verde, pero es la de 15. Bueno, no es horrible, ¿vale? Igualmente podéis darle caña al eventillo, que no está mal, no está mal del todo. Vamos a ver si han puesto en el puesto de caja de bolas alguna técnica, ¿vale? Y han puesto, como me pago, la de Brasil 299. Han puesto la Inter, que han alejado de Pascual. Paso invisible de Pascual. Tiro de... Ah, mira, le han puesto el... Le han puesto el tirado igual. Es una mierda, tío. Vale, bueno, vale, 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 pero ¿por qué no han puesto el bloqueo a la lunga? Le han puesto la Inter. Si te quieres gastar la Inter... Vale, mira, pues se puede cumplir. Se pueden completar los jugadores. La Inter garganta con natureza, pero si lo conocen a la chilena, cabrones. Paso invisible. Esto para Pascual está muy bien, la verdad, porque esto son 50 gols. Es carísimo esto. Esto es muy caro, tío. Esto es muy, muy caro. Mira, la entrada para Alberto, cabrón. Contra la influencia, ¿vale? Tiro de fuego con Pascual control, rebate del Traisha, cero pase de Tegra, rebate de golete, tirado con inspirado, barra de mitad. Buen tiro. Es que el problema de esto es que es muy caro, tío. Es muy, muy caro. O sea, no está mal. Son buenas técnicas en general. Pero, joder, ¿sabes? Aquí voy a hablar del bloqueo del prodigio, tío. La verdad, eh. Ultra Velux, pareja de oro. Este, bueno, este es de Pau que está todo. Esto lo tiraría. Bueno, a ver, han puesto cosas interesantes. Por lo menos tienes un tiro para el rival. Pero es que fijaos qué tiro tiene rival, tío. ¿Por qué no es un tiro bueno rival? No tiene sentido. Un jugador tan bueno no tenga un tiro mejor, sinceramente. No tiene sentido. Y no entiendo por qué la Inter es la naturaleza y no la chilena, por lo menos, verdad. Y bueno, estas son las novedades. El convulsión decir que tirad por los niños si os vienen bien las Team Skills. Si necesitáis para completar Team Skills, son buenos jugadores, son jugadores siempre competentes. Todos latentes, todos con vínculos. Eso siempre los hace buenos, por lo que, sinceramente, no voy a motivar a no tirar. Yo no voy a tirar porque ya tengo el 60% de capos rojos y no quiero esperar a ver qué sale. Quiero ver qué sale en el Collection. Quiero ver qué sale en el Fest. Quiero ver si sale un Misaki rojo por ahí, porque me vendría increíble un Misaki rojo. Sería brutal. O similares, la verdad. O un Subasa rojo, por ahí, que pueda aparecer en algún momento. O vuelvas a ir Nukebasa, porque yo tengo el Lambasa del equipo. De hecho, os enseño un poco del equipo antes de irme para que podáis ver. Que tengo muchas ganas de probar alguna copa esta. Se está viendo un montón de copas de Youtubers. Me faltan un poco los Limit Breaks, pero el equipo está pepinísimo. Está polludísimo. De hecho, mirad el Bond. El Bond está en 17%, es una locura. Me falta el de Kluifori y poco más, pero porque no lo puedo cumplir, obviamente. Pero está polludísimo el equipo. Vamos a ir a escuadar latentes. Lo único que se podría mejorar es este Shizaki por un defensa mejor y este por otro. Por un Nukebasa. Lo demás es difícilmente mejorable, sinceramente. Tenemos aquí portero suplente también. Defensa suplente. Matsuyabaki un poco trufero, que no vale para mucho. Roberto, Kluifori, Díaz. Está realmente bien el equipo. Sinceramente, cumplimos el vínculo de OET, lo cual está muy bien. Tenemos un 60%. Y bueno, está brutal, eh, el equipo. Y bueno, justo está habiendo un montón de copas de Youtubers. Joder, a ver si invitan alguna. Me cago en la puta. Qué ganas tengo de probar este equipo, tío. En plan, ahora que voy en modo ballena, ¿sabes? Siempre he ido como súper triste. Y ahora que vamos un poquito bien, pues me gustaría, la verdad. Por otra parte, pues bueno, igualmente espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya parecido bien el análisis. Tirad. Yo, si tenéis bolas, tirad. Es un banner donde hay tres jugadores con DeepSkill y los que no tienen DeepSkill, que son naturaleza y salinas, son jugables y son muy buenos, con lo que creo que es un banner. Win-win. Vamos, no vas a perder nada. Te toque bien, te toque. Así que dicho esto, chicos, un poquito más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.